¡Hola! No, Toad. Mario, pero antes... ¡Quita, quita! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¿Por qué no puedo poner el juego en pausa? ¡Ahora! No, Toad. O sea, ya tuvimos bastante Toad el otro día. Y color normal, por favor, aunque siempre podemos ir con colores turbios raros. Es un Mario de descuento. No. Por una vez, seamos Mario normal. Vale. Eh... Ah, sí. La cámara que tanto me gusta. Último nivel, se supone. Que es lo peor que puede pasar. Vale. En teoría, hoy quiero llegar hasta el jefe. En otras palabras, conseguir las siete estrellas del último nivel y... Y hacer el jefe. Y la estrella secreta que hay en el nivel del jefe. Lo cual me deja en 119 estrellas. Lo cual no es el mejor número del mundo, pero... He pensado... Que vamos a ver el jefe de forma normal una vez. Y luego cuando tengamos las 120 y desbloqueemos lo que... Las últimas estrellas, esas secretas misteriosas... Y cuando descubra qué demonios me falta... A lo mejor lo voy a tener que mirar. Pero bueno, ¿cómo demonios consigo la estrella número 120? 120 no es aquí. Este era el otro nivel. Eh... Pues hacer las... Las últimas estrellas en un último día después de eso. Y a lo mejor habrá que enfrentarse al jefe de nuevo para ver el final... De verdad. Pero pasa una cosa. Hay dos versiones. Se me ha olvidado mencionarlo porque no era consciente de ello yo mismo. El caso es que hay dos versiones de Mario... De Super Star Road este. Del Super Mario Star Road. Hay una versión con 130 estrellas. Y hay una versión con 150 estrellas. Porque como funciona esto... Lo he mirado hoy, literalmente. No era consciente de esto hasta hoy. Hay una versión... Las estrellas de la 120 a la 130... Son estrellas extras que ponen en los niveles secretos. Después de conseguir las 120 estrellas... En los niveles secretos del... Del juego, vamos. Y hay otra versión que además añade también... Después de esas estrellas secretas... Añade otras estrellas secretas en los niveles normales también. Que son estrellas verdes por alguna cosa de... Del Super Mario Galaxy, creo. Es una mecánica del Mario Galaxy. Y el problema es que no sé qué versión hay aquí. No sé cuál de las dos versiones es. Pero bueno. Oye, que no he mirado el nombre de la estrella. Nunca lo miro. Sigue el camino... ¿Brillante? Ese camino brillante. Ok. ¿Cómo subimos para allá? Imagino que no me van a dejar una gorra de volar, pero bueno. Y no merece la pena de conseguir las monedas rojas. Pero la primera estrella es la de golismear. Así que vamos a golismear. Vale, las monedas rojas están ahí abajo. Y... Voy a tocarle a las cosas. Buenos días, caballero. Debería enfrentarme a lo mejor al grande antes que a ti. Si puedes... Dispararte a través de esos cinco anillos... Apuesto a que parezca una estrella. Solamente dale al... Dale al interruptor morado y... Métete en cualquier lado de la torreta. Ah, ok. Interesante. A ver... Esta claramente no es la estrella que hay que hacer. Pero... Parecería... Que las monedas rojas están abajo en el planeta, en lugar de por arriba. Hay muchas monedas rojas por aquí abajo. Qué curioso. Pues nada, una puntería del cañón. Con lo bien que se nos... No lo voy a hacer ahora, pero bueno, sí. Esta es una estrella para el futuro. Por lo menos el cañón técnicamente está ya desbloqueado. Son cañones normales, pero sí, el efecto queda chulo. No sé por qué estoy cogiendo las monedas rojas, pero bueno, es que es curioso, que parece que están todas por aquí abajo. Míralo, incluso no están en algunas en sitios muy difíciles. Salvo que eso de ahí sea de alguna forma algo que me... Como arenas movedizas o algo así, me mate. Ah, es música del Mario Galaxy. No lo sé, no jugué Galaxy. Sé cómo son algunos de sus niveles, pero realmente jugarlo no lo he jugado. No sé, no me... Súper llamó la atención, no sé. Y sin embargo, no tengo problema para jugar niveles así del Mario 64. Tío, qué monedas rojas más fáciles. Qué raro, es el último nivel. Pero no estoy haciendo monedas rojas ahora, pero... Oh, el caso es que debería intentar ver cómo subir. ¿Tendrá esto algo que ver? ¿O esas escaleras misteriosas? Buenos días, caballeros. Uh, qué... Anda, mira. El potingue verde. ¿Por qué me han dado...? Vale. Posibles problemas. ¡Ja! Es extraño. Este es el último nivel, pero hay suelo. No son plataformas volando en medio del aire que me autodestruyen al segundo. Bueno, tenía que perder el caparazón, ya lo tenía mucho tiempo. A ver, el juego me ha dicho que vaya para arriba y yo estoy yendo para abajo. Soy consciente del problema. Pero vamos a golimmear. Ah. Ah, es grande. No podré llegar... Ok, no, no puedo llegar así. Definitivamente no es por aquí. Pero... Si me encuentro alguna estrella... Existe la posibilidad de que a lo mejor la coja, ¿sabes? Ya que he bajado aquí abajo... Hmm. ¿Se podrá entrar en esa puerta o es solamente para pillarte? No puedo llegar hasta allí de un salto largo ni de coña. Y es imposible. Tengo 52 monedas, sí. La verdad es que casi podía ir a por las 100 monedas ya, pero... Suelo hacerlo con las monedas rojas. Es la ley. Y... No siempre es la forma más eficiente de hacerlo. Pero... Casi siempre lo es. No había otra puerta por aquí. Era por aquí arriba, ¿verdad? Estamos explorando. Pero bueno, hoy también voy a hacer el jefe. Porque ya digo, creo que... De todas formas, para desbloquear las estrellas extras... Tengo que haber hecho el jefe antes, no estoy seguro. Creo que puede que sí. O sea, como fuere, es un poco tontería hacer el último nivel y no hacer el jefe. Si luego las estrellas extras están por ahí. Lo que me interesa saber es si... Tenemos las estrellas verdes... Hijo de perrilla. ¿Por qué han tenido que volver la mierda verde? Vale. Cambio de planes. Vamos a ir por arriba ahora. Eh, eh, eh. ¿Por dónde se supone que hay que ir? Pero... Ah, ¿sabes qué? Creo que esta versión no va a tener las estrellas verdes. Me pregunto si habría alguna forma... De coger... El mod... No el mod, es que por lo visto fue una actualización. Fue como una segunda versión que sacaron de... Del Super Mario Star Rod. Me pregunto si sería factible conseguir... La versión que tiene las estrellas verdes también. Tú eres un enemigo... ¡Ah! Haces daño. Pensaba que me podía poner... Me puedo poner encima tuyo aún así. ¡Qué divertido! Pero qué poco útil. Eh... Me pregunto si habrá alguna forma... No sé por qué esperaba que estas estrellas fueran funcionales. Pero bueno, es una buena indicación de... Hay que subir por aquí. ¿Por qué tienen que estar? ¿Cómo le gustan los enemigos estos, eh? Al creador del mod. Me pregunto si habrá alguna forma de coger... La versión de las estrellas verdes. Y aunque sea... Si no puedo, obviamente... Utilizar la partida guardada esta. Porque no es el mismo juego, técnicamente. ¿Alguna forma de tener todas las estrellas de base ya cogidas... Y solamente intentar hacer las estrellas verdes? Ya, a ver. Tú eres un enemigo normal o hablas conmigo. Porque últimamente... No puedo predecir si alguien... Quiere hablar o quiere pelear. Segundo. ¿Qué ponía en el cartel? Debería leer las cosas. Total, ningún cartel de estos me ha hecho ninguna jugarreta. Y me ha enviado a niveles que no eran. Oh, vaya, Mario se le olvidó cómo subir escaleras otra vez. Parece que tendrá que ir por alrededor. Ya lo iba a hacer. Oye, ¿y no podré saltar al anillo este sin tener que tirarme al cañón? No mereció la pena. Ahora que puedo rebotar en las paredes nadie puede detenerme. Estáis perdiditos. Vale, he escogido el camino incorrecto. Imaginaba que tenía que haber una moneda roja aquí. Pero bueno, para luego ya lo sabemos. Estoy... Estoy dentro del enemigo. No puedo salir. Estoy... Ok. No podía salir de verdad. Me ha matado para siempre. Vaya, esa moneda roja entonces puede ser problemática cuando haya que cogerlas. Pero sí, me pregunto si se puede hacer las estrellas verdes. Ojalá. Aunque... Me parece que son chungas. Pero ¿qué es lo peor que puede pasar? A ver. Saltando mejor. Buenos días. Me dirijo a las escaleras como si pudiera escalarlas. Bueno. Esta es la buena. Vamos por el caminico. Qué extraño. No sé qué habrá aquí arriba en el camino, pero... La primera impresión, como abajo están... No barrancos. Parecería como que no fuera el nivel tan difícil. Veré si me tengo que tragar mis palabras inmediatamente. Las bolas estas van a ser un problema. Porque van increíblemente rápido. Y esa moneda roja también va a ser entretenida de coger. Pero hay una pausa entre las bolas a veces. Ok. Mario. Cuidado. He calculado mal las distancias. A lo mejor tenemos que cambiar a Toad otra vez para poder echar la culpa de cuando no lleguemos a los sitios. Espero que no. Toad, salvo cuando le estafaron y se fue al nivel de los fantasmas, más o menos se comportó. Así que tenemos unos estándares que cumplir. Hijo de perrilla, el fuego. El fuego, pero ¿sabes qué? Por lo menos la caída no me hace daño. Aún así. Flaco, favor, me hacen como voy a tener que volver a hacer toda la subida otra vez. ¡Sube! Quiero monedas porque monedas es igual a vida. Por Dios. Los planos inclinados estos, ¿eh? No. No les puedo llevar la contraria. Antes he llegado con un doble salto, creo. Porque a veces hago los saltos más arriba y más abajo. Al vuelo. ¿A dónde me vas a tirar? Gracias. Por aquí. Estoy viendo si no habrá a lo mejor alguna otra forma de subir, pero no creo. Lo he matado sin querer. Yo no quería. A ver. Bolin... Chess. Hijo de perrilla. Me ha engañado. Vale, esta era de prueba. El derrape. Creo que cuando muero, por daño de caída, conservo de alguna forma la inercia. Al salir del nivel es extraño. Vale, esta es la buena, de verdad. Oye, ¿no podría aprovechar el cañón para subir más rápido? Ah, hola. No te estaba mirando. A lo mejor tenía que haberlo hecho. Joder, tío, macho, que tíos más pesados, ¿eh? Tiros un poco a la mierdecilla. Si antes me habéis dejado tranquilo. Pero me acabo de dar cuenta de una cosa. Ah, ahí arriba en el armarco de la puerta a lo mejor podría haber habido alguna moneda roja, pero no la hay. Así que sin problema. Ah, me pica la nariz. Espera. Cuando estemos será salvo. Ahora. Ah, ah. Ah, ah. Ya, gracias. A ver. ¿Qué haría el zorro? Oye, a los enemigos estos que te atropellan se les podrá matar. Porque cuando te vaya a conseguir la moneda roja esa de ahí va a ser un problema. Tú por la izquierda, tú por la derecha, tú por... ¡Ah! Mientras no me caiga... Antes lo digo. Estos son cuatro de daño. Creo que voy a volver a morir. Esas bolas son unos poco cabronas. Mira, lo oye. Me ha pasado exactamente lo mismo. Vuelve para adentro. Tenía que haber seguido por abajo. Abajo no me atropellaba a nadie. Pero con un poco de suerte no habrá muchas estrellas que hacer por el camino de arriba. Ah, bueno. Espérate. Ya que estamos aquí... Deberíamos resolver esta duda. Bueno. Ok. Solo dos monedas azules. Parece que hay muchas monedas igualmente. No pasa nada. Pero... Me hubiera gustado que fueran más fácil las diez monedas. Siempre mola. Ah, no, tío. No lo hagas. No lo hagas. Gracias por contenerte. Qué asco de tío, sí. Cuidado con los giros misteriosos. Pues nada. A ver si consigo calcular de una puente a la vez por dónde van a venir las bolas. Antes de que sigan tocándome las idem. También podría esperarme al otro ciclo. ¡Uuuh! Está loco. Pero ¿cuántas son? Vale. Hijo de perrilla. ¡Ea! Como si no hubiera hecho nada. Así que vas a terminar hoy Mario Star Road. Entre comillas. Creo que hay renta un triple salto ya. El problema es no caer entre medias de los... Es que encima tienen ligeras inclinaciones. De no caer entre medias de los... Vigas esas. Tú quédate ahí atascado bien. Anda. No quiero tener que lidiar contigo. A ver. Eh... Hay bastante... Intervalo. Entre las bolas estas. Así que si fuera un poco paciente podría esperarme un momento en el que no estoy. Están viniendo. Lo cual me arregla bastante la cosa. Pero dice. ¿Cuándo tú le puedes pegar a la gente? Quita por ahí. Aprovechate. ¡Triple salto aquí! Puede. A ver. Voy a calcular el giro este antes de comprometerme a saltar. Así no tengo que... No he calculado bien el tiempo. Pero bueno. Me vale. Esto de aquí es simplemente un ascensor. Va. Perfección de profundidad. Cómo funciona. Agárrate y si te queda nada. Qué fastidio. ¿Cuánto? ¿Sabes qué? Ahora después cuando vuelva a llegar al punto más o menos por donde nos hemos quedado me gusta. Debería mirar para arriba para ver cuánto falta de subida. Porque quién sabe. A lo mejor he estado diciendo que el nivel parece simple. Pero por aquí arriba puede extenderse hasta... ¿Sabe Dios cuándo? Primer vistazo. Ok. 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 No, no queda mucho. O aparentemente no queda mucho. La gracia sería que hubiera una moneda roja ahí arriba. Usted, por favor. ¿Puede dejarme un poco en paz? Que me voy a perder el momento en el que no vienen las bolas. A ver. Pausa. Todas siguen el mismo recorrido. Ahora es cuando. No, ahora no era cuando. Pausa. Aquí estamos a salvo. ¿Cuándo? Antes se han parado. Antes han dejado de venir pero a lo mejor ha sido por... ¿Por algo? A lo mejor es por el sitio del que... A lo mejor siempre están cayendo. Pero cuando he llegado a cierto punto a lo mejor han desespauneado. No, 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 no. Sí que hay... La pausa no es suficientemente grande. A lo mejor hay alguna especie de patrón. No, no lo puedo creer. Extremadamente lento, por favor. Gracias. Y si no me choco la cabeza. Agárrate. Vale. Ahora, esto lateral. Bien. Pregunta. Sí, es del ascensor de los que luego se ponen en vertical para fastidiar. Oh, oh, momento. Esa cuesta del final. Esa última cuesta hacia arriba. ¿Será demasiado inclinada? ¿Tengo que usar la caja? No, la caja no llega tan lejos. Ah, es una pared de estas. ¡No! No es una pared de estas. Pues porque he podido subir corriendo. ¿Por qué he llegado tan rápido hacia arriba? Ante la duda, oye, a lo mejor este es el momento que estábamos esperando cuando hay que hacer esto de verdad. El juego me lo pide hacerlo. O a lo mejor... Porque pisaste la cabeza del bicho ese, fui más rápido. No puedes subir usando la patada. ¿Estás seguro de ello? A lo mejor era cuando he matado al enemigo he ido más rápido por algún motivo. Y por eso he subido como corriendo, normal. Que me he parado. Digo, ah, mira, es una pared de estas en la que puedes correr, pasar andando y ya está. Pero no, no lo era. Me dio inercia. Bueno, vale. Escala por la maquinaria. Creo que esto es ahí abajo donde he estado antes. Técnicamente he escalado maquinaria. O hay otra maquinaria que escalar. Porque por ahí arriba realmente solo hay un camino. Ahora, una cosa te voy a decir. Encima de la bombilla gigante no hay nada, ¿eh? Y tampoco creo que pueda subir. Ups, bueno, ya. Ya da igual. He encontrado la estrella. Pero hay que encontrar una tubería. Fantástico. Quería matar al enemigo y he conseguido esquivarlo. Vale, 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 vale. Buenos días, caballero. Solo por si acaso. He visto algo. Ah, a esta maquinaria te refieres. Son tubos misteriosos. Pero bueno, oye. Se hará lo que se pueda. No habrá nada en el otro lado. Nah. Es esta maquinaria solo. Menos mal que te puedes agarrar. Joder, la cámara no ayuda. Vamos a hacer una cosa. Más fácil. Vamos a ver. Pero ¿por qué no? Hemos sido engañados. ¿Otra vez, Mario? Ahora. Ah, pues mira que bien. Ni tan fácil. Ok. Cuando quiere entrar en la tubería, claro. Problema. No es la estrella que estábamos buscando. Ya que eso maquinaria, maquinaria no era. Vale, esta era la secreta, entre comillas. Era la sexta. Interesante. Técnicamente el cañón este antiaéreo podría definirse como maquinaria, pero por otro lado... Supongo que la estrella tendrá otro nombre. Creo que tiene que ser por ahí abajo. Hay más aquí abajo de lo que pensaba. Pensé que la tubería era de mentira y a lo mejor era como... Ja, ja, has picado, tonto. Y yo qué sé, pero no. Era de verdad. ¿Por qué estoy bajando como las personas? Bueno. Por aquí. En esa puerta entramos, pero no había... Realmente nada. Ah, casi llego. A ver si es que cuando te metes en esta estrella hay algo aquí debajo que normalmente no hay. A la derecha también hay cosas. ¿Qué va? Ahora veremos. Espera, 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 espera. No, si es que vine por aquí. Vine por aquí, pero es que me caía la cosa verde. Pero es que la cuesta esta... Está un poco fastidiando. Alá, pues sí que está inclinado. Vale, esta es la maquinaria. Había olvidado que aquí había cosas. Pensaba que esto era la sala donde no había nada. Vale, esto está muy alto. Quieren que hagas saltos laterales o en pared. Fácil y sencillo. Nunca se me han dado mal. No hay pruebas de lo contrario. Andar por la cuerda floja. De nuevo, sin problemas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¿Tú por aquí? Ok, eso no me lo esperaba. Vale, tal vez no debería atacar así. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué te ha pasado en los ojos? Eso es de quedarte mucho tiempo mirando al ordenador. Pero el jefe es igual. Su mecánica es igual. Nada ha cambiado. No me acordaba que en el último golpe intentaba empujarme. Oye, vamos a llevarnos bien. Au, 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 au. Vale, eh, eh. Tranquilidad, tranquilidad. No quiero problemas. Estaba diciéndolo fácil. Deja de atravesarme el puño. Que te mueras, pesado. El tonto de las manos. Ah, y esto es el... Ah, no hay nada más. Pensaba que a lo mejor podría haber algo más por esta zona. Ok. No me lo esperaba para nada. ¿Y sabes qué es lo peor? Es el androide. Pero androide hand de mano. Que no me metas mano. Pues tampoco era lo que teníamos que hacer. Estoy consiguiendo las todas fuera de orden. Estoy por conseguir las monedas rojas, por si acaso. Es el androide, sí. Pues nada. Aquí vamos otra vez. Au. Tiene que ser entonces por el otro camino, por ahí abajo. Oye, espera, 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 espera. Qué cabicho. No me vuelvas a hacer. Encima es mi última vida. Se da, cabrón. Estoy muerto. Cuando me hace esto no puedo salir de él. Eventualmente el juego me mata. Gracias a Dios que consigue matarme el juego. Porque si no me quedaría atascado ahí. Tendría que salir de la partida o algo. Al final esos enemigos van a ser los más... Los más chungos. Pero bueno, volvamos para allá después de hacer el camino de la vergüenza otra vez. Ah, sí. Una cosa que vi, que por lo visto la versión que tiene las estrellas verdes, me parece que tiene vidas ilimitadas. O sea, que no vas al mundo este turbio de la muerte. Así que ojalá, ojalá lo hubiera metido en ese... Ojalá hubiera tenido esa versión. No hay que hacer el camino de la vergüenza. Bueno, por lo menos aquí es fácil de volver. Escala por la maquinaria. Pero no hay referencia a las monedas rojas, ya que las monedas rojas están casi todas encima de cosas también. No sé. Aquí no hay nada, ¿no? Maquinaria, son cajas, pero bueno. A ver. Por ese lado no es. Así que solamente puede ser por aquí. Como me gusta perder vida. Pero por aquí antes no había nada, salvo que de repente haya cambiado. Ha cambiado. Vale. Esto es lo que suponía que podía ocurrir, pero pensaba que ocurriría después. Saltos largos. ¿Cómo funcionan? ¡Wiii! Para atrás. ¡Wiii! 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 A ver, ahora calculando las distancias. Tira para adelante Mario. ¡Joder! He vuelto a hacer exactamente lo mismo. Está más cerca de lo que parece. No hay esta percepción de profundidad. ¿Cómo funciona? Joder. Por lo menos el camino de vuelta no es muy largo. Podría saltar normal, pero ¿podría saltar largo? Si es que curiosamente se calcula mejor las distancias saltando largo. De ahí que se puede hacer el salto largo hacia atrás. Puedes contrarrestar mucho más la inercia con un salto largo que no con un salto normal. Es curiosamente más fácil. Lo que pasa es que si no lo calculo, pues no hacemos nada tampoco. ¿Quién necesita vida? ¡Guaj! ¡Vamos! Vale, ahora... Tranquilidad. Ok, espérate. Esto... Aquí falla algo. La plataforma es más alta de lo que parece inicialmente. Y me ha agarrado al borde. Más atrás de lo... Ok, estas plataformas... Son raras. Le echaré la culpa a eso. Bien, a ver. Sorpréndeme. ¿Qué maquinaria hay por aquí? ¡Ah! Anda, mira. Son los rodillos que había en el desierto. Pero ahora... Son otra cosa. Que te empuja. Ok, he encontrado a la estrella. Y la maquinaria. Y... ¡Hay suelo! No esperaba que hubiera suelo. Esperaba cosa verde. Ahí llego de sobra. Guay. Antes de coger la estrella. Ahí abajo hay enemigos. Pero nada, son un par de... Un par de monedas y ya está. Estoy pensando por cuando haya que conseguir las 100 monedas. Si habrá que bajar aquí abajo. O si habrán escondido alguna moneda roja. Pero solamente hay estos... Enemigos en esta zona. He visto cosas a través de la pared. Pero no es nada nuevo. Vale. Bien, fácil y definitivamente a la primera. Definitivamente a la primera. La torreta. Y luego quedan las monedas rojas. Y eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Guay. Aunque bueno, las monedas rojas vamos a tener que volver a subir para arriba. Que no es lo más agradable del mundo. Pero... Que más... Ouch. Que más da. Más carteles. Leámoslos. Quiero, por favor... Entrar en una estafa piramidal. Si miras hacia arriba puedes ver el satélite que se utilizó para la base. No, no, no. Gracias. Espera. Por aquí se entraba. Por aquí no. Casi. Ves como no te puedes fiar del salto para atrás. Ahí, por Dios. Mejor. Como voy a tener que venir aquí varias veces. Solo por si acaso. A ver. Apuntemos. El de abajo parece fácil, pero a lo mejor va a ser complicado. Yo creo que deberíamos intentar ir a poner más difícil el primero. Que va a ser ese. Ok. Ha contado. Ha contado. Me vale. No. No, 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 no. Desgraciado. Maldito. Pues iba a ser el más difícil. Me cago. Y otra vez para atrás. No me lo puedo creer ese enemigo. Maldita rumba espacial. No podré matarla. ¿Verdad? En plan. No puedo. Es invencible. Maravilloso. Y es tranquilo. No quiero problemas. No. 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 Intentémoslo otra vez, ya que caer mal en esa parte de la torreta puede ser mortal. Hagamos este anillo el primero. Y son cuatro o cinco, ¿no? Los demás son los, entre comillas, fáciles. O por lo menos, en los que no hay ningún robot asesino. Por lógica deberían ser cinco. Es como una norma de que tienen que ser ocho monedas rojas. Hombre. Puede ser porque en muchos niveles del Mario había cinco cosas que... Cinco zonas secretas. En el... En el nivel del agua, por ejemplo. Vale. Hemos... Pero el caso es que... Tenemos el... El de arriba. Dos. Tres. Cuatro. A lo mejor son solo cuatro. Solo veo cuatro. Y cinco. Vale, nada. No he dicho nada. He descubierto el anillo. Oh, no me lo puedo creer. Estoy aprendiendo a apuntar. No. 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 Sácame de aquí. No. ¿Puedo dar la vuelta y ya está? Más fácil. A ver. Oye. Que saltes bien. Madre. Esto no funciona. Debería matar a este enemigo. Puede que lo haga. He hecho los dos de más arriba, ¿verdad? Vamos a ir de arriba a abajo. Parece una forma buena de recordar dónde demonios he ido y dónde no. Un poco más arriba, un poco más arriba. No ha contado. Voy a morir. Cuatro de daño es el máximo de daño que puedes recibir por caída, ¿no? Porque podría ser una forma entretenida de descubrir si puedes cobrar más que eso. Venga, eventualmente. Perfecto. Tres. Y allá que estamos, recupérame la vida del todo. Quiero salir de aquí ligeramente más rápido al máximo y perderé la cantidad de tiempo que haga falta para hacerlo. No. La rumba no. Fuera. Quita. Seguro que vamos a tener menos problemas con Bowser. Que con la rumba espacial. Aunque no debería decirlo muy alto. No se me da bien Bowser 3 en el Mario 64 normal. Imagínate qué le habrán metido ahora. Vale. Este de aquí. Está lejos. Está lejos. Más arriba. No. Esperemos que Bowser siga siendo tres toques. No. La cosnea va a ser si a lo mejor han cambiado el mapa en el que está Bowser. O... Y es más difícil permanecer en ese mapa. O a lo mejor se caen partes del escenario. O a lo mejor sabe Dios. O a lo mejor han puesto cosas de fuego entre medias. O a lo mejor el jefe es customizado. Pero... No ha habido jefes custom realmente. Lo que han habido es un poco re-skin de jefes normales. Agh. Aún más arriba. Están más lejos de lo que parece. Yo imagino que va a ser Bowser. Pero con... Más fuego entre medias del nivel o algo así. O que cuando coges a Bowser de la cola aún así eres vulnerable al fuego. Y eso puede liarla pardísima. O tipos de estos que te lanzan. Va a fastidiar. Les gusta tanto ponerlo en los niveles que pueden estar en el jefe también. A ver. Si voy a lanzarme al anillo de la derecha. Vamos a coger el cañón de la derecha. ¿Tiene sentido? Puede. Más arriba. Sí, no. Sí. Eso lo he entendido. Pero ¿cuánto más arriba? Ni siquiera. Ay, tío. Cuéntame. Cuéntame. Eso estaba... Lo hemos hecho. Todo el mundo lo ha visto. Ah, porra. Si podíamos llegar de un triple salto a lo mejor. El jefe de las plantas es original. Pero si lo piensas realmente no es un jefe. Son enemigos normales que estaban en el nivel de cerce pequeñico y grande. Las plantas pirañas esas que había en el suelo y tenías que matarlas para una de las estrellas. Así que técnicamente ya digo, no es que no ha habido ningún jefe con mecánicas propias, digamos, con... Que hayan tenido que meterle código, script, vamos, para que reaccionen de formas distintas a lo que lo hacían originalmente, vale. Simplemente han reutilizado enemigos en cosas, en formas que antes no se usaban. Ok, ¿sabíais que podíais atravesar eso? Yo tampoco. Así que me pregunto cómo será el Bowser. A lo mejor sí que Bowser tiene código... Y mecánicas diferentes. Pero no lo sé. Habrá que verlo y vamos a verlo. Madre mía, qué miedo me da este bicho. ¡Hombre! Si lo piensas, la rumba creo que su... La rumba es nueva. ¿Podría Bowser tener mecánicas nuevas? Claro, la rumba fue una de las primeras así más grandes que se hicieron. Yo creo que fue la primera... ...de tamaño del Mario normal, vamos. O sea, con misma cantidad o más de estrellas. Con muchos mundos y muchas historias. Vale, tú estás un poquito más bajo, pero también estás lejos. ¡Oh, bien! Ah, vale, la estrella sale aquí. Perfecto. Por lo menos no está por arriba. ¡Hala! ¿A dónde miras? Espérate que aún nos puede matar la rumba. Y no... Eso ya sí que sería lo peor. ¡Vamos! Apago el juego. Sin ningún tipo de reparo. Eso ya sí que hubiera sido... ...el insulto final. ¡Ok! Esta estrella tardamos en hacerla ya, pero es que había mucho viaje pa'lante y pa' atrás que hacer. No es que fuera difícil, era un poco más... ...dar vueltecitas. Vale. Hablemos de monedas. ¿Este es de 2011? Te voy a decir un definitivo puede, porque no me acuerdo. No me acuerdo exactamente de qué año, pero es... ...es antigüillo, dentro de lo que cabe. O incluso de antes... ¿2007 me quiere sonar? No sé por qué. Pero como ya digo, hay varias versiones, entonces... Originalmente no recuerdo de qué año fue. Pero la versión original, lo único que le falta son las estrellas verdes, que creo que es la versión que tengo aquí ahora mismo. Ah, ¿sabes qué deberíamos hacer? Coger primero las monedas rojas más difíciles, porque ahí es donde hay posibilidades de morir. Así que vamos, pa' arriba. A ver, y como necesito monedas... ...cualquier excusa pa' matar a estos tipos, siempre buena. Vamos a agarrarnos a los sitios, eso es. No lo hagas. Gracias. Una moneda tampoco me voy a desgañitar, pero bueno. Ah, esta moneda roja va a ser la más complicada. La última rumba. La rumba definitiva. A lo mejor puedo lanzarle una bomba. ¡Muérete! Había que intentarlo. ¡No me comas! Está loco que alguien le detenga. Estamos fuera. Esa era la que más me preocupaba. Luego está la del satélite, pero bueno, esa me preocupa incluso menos. A ver, menos que esa. Es que el enemigo ese los carga el diablo. Debería coger las monedas, pero ya no. Por monedas, las 100 monedas creo que no van a ser muy complicadas. Esa moneda roja, sin embargo, podría ser un problema. ¡Uf! Problema. ¡Hala! Lo he hecho muy alto yo esto. ¡Ea! Me pregunto si debería saltar a la plataforma baja o ir directamente a la alta. Había olvidado... ...que esto está aquí. Pero es una buena forma de coger... ...seguramente... ...la moneda roja esta de aquí. Sí, está hecho para esto, para subir aquí fácil. ¡Guay! Oye, pero una tontería que se me ocurre. ¡Ah! ¿Por qué? Puedo venir hasta aquí. ¿Habrá algo en el cráter? No. Guay. El caparazón es como hacer las pataditas en sí mismo. Te deja subir a sitios que no deberías. Así que... ...exploremos Marte con estilo. ¿Quién necesita? El rover este espacial. Teniendo un caparazón. Ok. Pero literalmente no es que valga para nada. Si hubieran escondido aquí una moneda roja... ...hubiera sido bastante... ...bastante... ...pa fastidiar, vamos. Bueno, el caso es que esto no vale para mucho. Pero es entretenido. Ah, ¿y sabes lo que hubiera molado? Que en el nivel este del espacio... ...o la luna, porque estamos en la luna... ...hubiera gravedad más baja. Hubiera sido un detallico. Pero supongo que para el plataformeo no ayudaría. Bueno, no, sí. ¿Quién sabe? Bueno, a ver... ...la moneda roja esta... ...como pijo la conseguimos. Jerónimo... ¡Frena Mario, frena! Buenas. Uf. Me duele. ¿Cuatro de ocho? Ah, si es que no he cogido la mitad de las de aquí abajo. ¿Qué me las estoy dejando? Porque... ...como eventualmente cuando caiga voy a perder vida. Recuperarla de alguna manera. De todas formas están chulos los niveles estos, ¿eh? En general, aunque tenga partes complicadas el... ...el Ronhack y aunque sea antiguo... ...una vez que le pillas el toque a algunos niveles... ...está chulo en general. Y la dificultad es... ...difícil pero razonable. No es una locura. Y creo que el 74... ...el Super Mario 74... ...es una locura. Todavía estoy pensando si hacerlo o no. Ah, menos mal. Conseguí frenar. Vale, cinco. No hay más rojas por arriba, ¿verdad? 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 Espero que no. Vamos para abajo. Vale, siete. Y ocho está aquí abajo. Maravilloso. Con coger las diez moneditas estas... ...deberíamos estar listos... ...para la venganza. 79. 89 si cojo esto. 97. Vaya, por Dios. Por una moneda no consigo las dos cosas a la vez. Que siempre mola. Eh, espera. Ahora bajo. Ahora te cojo. Siempre mola cuando salen las dos estrellas a la vez. Es una gilipollez. Pero oye. Hacer lo exacto. Pues bien. Wow. No ha sido... ¿Por qué miras para otro lado? No ha sido el nivel más corto del mundo. Pero no ha sido el nivel más largo del mundo. Ni el más difícil. El nivel de la música yo creo que me costó bastante más. Ahora. No celebres tanto. Y coge las estrellas. Y coge las estrellas. Lo cual me deja con el incómodo número de 118. Pero bueno. Aún queda hacer el camino de Bowser. O sea que hoy aún tardaremos un poquito más. O sea que hoy aún tardaremos un poquito más. No es que vaya a terminar ya. Oye, antes atravesé esta pared desde fuera. Me pregunto una cosa. Estoy jugando con fuego. Puede, pero... Había que hacerlo por lo menos una vez. Vale, no. Por tardar un poco menos en salir aquí. Imagínate que hubiera habido un barranco ahí fuera en lugar de suelo. Muy bien. Nivel completado. Fantástico. Vamos a Bowser. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pero vayamos a Bowser con estilo. Para que sepa... Que no puede jugar contra nosotros. Coge la caja, Mario. Por Dios. ¿Dónde tienes al...? No puedo cogerla ahora. ¡Vamos! Tiene miedo. ¡Va por ellos! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Este nivel tiene pinta de ser chunguísimo. El acercamiento al jefe. Comprométete. No pienses. Solo plataformea. Oye, no hay monedas rojas, ¿verdad? No hay monedas rojas, ¿verdad? Uh, hay una caja interesante ahí. Eso ha sido yo saltando. Se ha oído incluso el ruido de Mario intentando saltar. Pero ha preferido... Caerse al barranco. Vale. Quería mirar si a lo mejor por ahí atrás habían escondido una vida o algo así, porque... Imagino que en este último nivel voy a morir bastantes veces. Me gustaría ver si en el lobby hay alguna vida fácilmente accesible. Me faltan 12 para 130, ya lo sé. Lo que vamos a hacer va a ser ir al jefe. Coger la estrella secreta que hay al lado del jefe, porque hay una estrella secreta en este nivel, obviamente. Igual que los otros dos. Lo cual me deja en 119, que siguen sin ser 120, lo sé. Pero vamos a hacer el jefe una vez. Y el próximo día miraré dónde está la estrella secreta que me falta. Y una vez que tienes 120, entonces es cuando podemos ir al jardín, mirar a las estrellas... Y me desbloquean la forma de conseguir las estrellas que me faltan, creo. Eso es lo que tengo entendido. Así que lo haremos así. Pero vamos a hacer el jefe ya. Y luego creo que tendré que volver a hacer el jefe cuando tenga 130. Pero bueno, qué más da. Otra vez, para que nos dé ánimos. ¡Hijo de perra! Será, desgraciado. Mola que te ponen aquí. Para recuperarte vida, pero no te ponen una vida. Dame una vida. La necesito. Aquí no hay ninguna vida escondida, ¿eh? Me vendría bien. Bueno. Acerquémonos al jefe otra vez. Pero bueno. A ver lo que me cuesta conseguir la estrella, que por cierto está... Ahí. Se ve detrás de la cajilla esa por ahí arriba. Solo hay que saber cómo llegar hasta ahí, que no lo sé. Pero bueno, ya veremos. Hablando de cajas. Monedas. ¡Ah! Ok. Genial. Pues mira, eso me viene bien. Mistero resuelto. ¿Cómo conseguir vidas en Bowser 3? Por llamarlo de alguna forma, en el tercer jefe. Ah, fuego, ¿eh? Madre mía. Así vamos más rápido. Corre, Mario. Oye, esto está muy inclinado, ¿no? Oye, esto está más inclinado aún. Dentro de ese círculo había otra vida. No me hace falta gracia. Ay, por favor. Todo está demasiado inclinado. A ver. Pausa. Por ahí vamos al jefe. ¿Y a la estrella? Ahí. Creo que es aquí. Creo que estaba detrás de esa caja. Pues no está tan lejos, pero... Hostia, parece complicado, ¿eh? Frena. ¡Oh! No tenía que haber frenado. Hay que saltar con la inercia. Entendido. Jerónimo. Y frenar en seco. A ver. Por ahí continuamos normal, pero tenemos que hacer un desvío misterioso. ¡Qué desgraciados! He saltado, pero no lo ha hecho. Ah, esa estrella va a ser difícil. Vamos otra vez. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuánto tiempo tardaré en conseguir esta estrella? Hagan sus apuestas. Una hora, dos, cinco... Antes a por la vida. Solamente por no tener que volver a hacer el camino de la vergüenza, ¿no? Por otra cosa. Por lo menos a los bugs ya no les vamos a volver a visitar. Algo es algo. No sé qué cámaras poner. Para intentar calcular la... Para tener un poco de pensación de profundidad. Que eso no... Yo no nací con ello. No sé cómo podemos conseguir hacer eso. Vale. Cámara desde atrás también funciona. Salta bastante antes. ¡No! ¡Hijo de perrilla! ¡Hijo de perrilla! ¿Por qué el fuego? ¿Por qué? Vale. Hacer la culetada es una forma de morir. Pero es una forma de frenar. Pero es una forma de morir. Así que no volverlo a hacer. Increíble. Esto sí que no me lo espero. Que me ha matado el enemigo ese que nunca mata a nadie. Tiene delito. Mis vidas. Que las necesito. Espero que haya también... Cuando te enfrentes al jefe, si mueres, te respawnen fuera del jefe. Y haya una vida fácilmente farmeable como en Bowser 3. Para no tener que repetir y repetir y repetir. No veo. No, Mario, Mario. Cancela, cancela. Si tienes ganas de tirarte por el barranco, mejor nos lo planteamos. El salto para luego. Porque cualquier cosa me quiere matar. ¿Por qué? Dando salticos voy más rápido. No. Tú no, Satanás. Esta vez no. No veo alguna forma de llegar más rápido ahí. Hola. Bueno, da igual. La vida no va a ser lo que me va a matar. Me va a matar el barranco infinito. Hola. Vale. Vale, 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 vale. Mientras estamos en esta plataforma estamos a salvo del fuego. ¿Por qué tiene que ser todo tan pequeñico? Bien agarrado. Ahí te he visto, hábil. Ok. Vale. Ese tío... No lo harás. No te lo permito. No podemos fiarnos de él. Le gusta atravesar cosas. ¿Cómo es que últimamente me pegan estos enemigos? Nunca le pegan a nadie. ¿Se dan los nervios? Oh, la tenemos. La tenemos. ¡Ah! ¡Qué divertido! Me sacan del nivel. Bueno, da igual. Ah, espero que el resto... Que la parte normal, que el camino normal sea más fácil. Sí, ¿no? ¿Verdad? Que es lo peor que puede pasar. Pero... ¿Estrella conseguida? Au. ¿No habrá dos estrellas secretas en este mundo solamente para hacer las 120? Espero que no. Pero bueno. Me he tenido que dejar alguna estrella del castillo. Lo tengo bastante claro. Alguna estrella secreta. Técnicamente, esto es estrella secreta. Quería ver la lista de estrellas. Pero obviamente dentro de un mundo no puedo verlas. Cuando derrotemos a Busser ya lo miraremos. Pérdida de tiempo al haber cogido la vida. ¿Cuál me faltará? Con lo escondidas que han estado algunas, sabe Dios. Seguro que me deja alguna en algún jefe o algo así tontamente como la que me dejé. No, fuego. Gracias. Hay que agradecerle a los enemigos de fuego cada vez que no me matan. Tira para adelante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Un poco de fuego no le ha hecho daño a nadie nunca. Excepto todas las veces que hemos intentado eso. Estás en mala posición. Gracias. Hasta aquí lo tenemos controlado. Esto ya es nuevo. Pero al fin y al cabo son plataformas de mundos de Busser normales. Ok. Ok. Razonable. 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 ¡Ay Dios! El factor sorpresa. No me lo esperaba. La mecánica del primer mundo del Mario 64. No había ningún nivel con esa mecánica hasta ahora. O sea, han esperado hasta el final. Y es una buena mecánica interesante porque la verdad es que son difíciles de esquivar. ¡Qué divertido! Ah, y tengo que ir a por la vida. No puedo no coger la vida. Me la juego mucho. Ah, es una de las vidas de esas que te siguen además. O sea que... Bien. Una vez que llegas ahí no hay posibilidad de no cogerla. Salta el fuego. Tenemos un poco de prisa. Que esto en parte ya lo hemos visto 27 veces. Y más que la vamos a ver. Tío, no comprendo que podamos caminar así de esta forma tan... Reticular por aquí. Ok. Ni pa' ti ni pa' mí. Gracias. Tenía que cogerme alguna vez. Me alegro que haya sido esta. Estas plataformas no son difíciles, pero vamos a esperarnos solo por si acaso. A ver. Estas balas intentan ir a veces hacia donde vas a venir tú. Un momento, un momento, un momento. Tenía que haber predicho que no... Que las plataformas se iban a meter hasta atrás del todo. Pero no quería quedarme coexistiendo con las balas de cañón mucho tiempo. Pero me tenía que haber esperado. Para ver cómo reaccionar. ¡Me cago en el Goomba! A quien se le diga. ¿Cómo es posible esto? Esta es la buena. Seguro del todo. ¿Cuánto nivel faltará después de esa parte? Estábamos por a... Oh. Y esa parte no parece fácil. Pero hay plataformas que parece que no... Vuelven atrás del todo. No sé por qué. Pero... Esa parte no parece fácil. Gracias, señor de fuego, por no matarme. Ahora... Cujamos la vida. Sí, viene a por mí. ¡Sí! No comprendo las físicas misteriosas de esta... Lo que quiera que sea. No, 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 no. Sin tocar. Gracias. Gracias. ¿Por qué se me va la plataforma? A ver. Cuidadín, cuidadín. Fíjate en las sombras. Y ahora... Es como que estuviera estropeada esta plataforma. Qué curioso. No gira para atrás. ¡Ah! Es como que no puede... Es como que se está chocando con la otra plataforma y por eso no... Me pregunto si esto originalmente tendría que haber vuelto hacia atrás también. Pero es como que no le deja a la otra plataforma moverse más para atrás. Ok. Ese salto da más miedo. Aunque no es difícil, es... Turbio. Ahora, esta plataforma no tiene excusa para no volver para atrás del todo. No sé qué le pasa. Bien. Vale. Vamos a mirar. Eso es un balancín. Eso es una mala señal. Pero eso es el final del nivel. Tan cerca pero tan lejos. ¡Oh! Ok. Ok. Entiendo. No. No, 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 no. Uno de los tuyos ya no me va a matar. Son balancines normales. No es que tengan las físicas diferentes por algún motivo. No, que te he dicho que uno de los tuyos no me va a matar. Ok. Pues. Allá vamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es Bowser siendo un Bowser de verdad, normal. Ay, me falta un trozo de vida. Te lo advertí, Mario. Este mundo misterioso ha dado tanto poder que... Incluso puedes ver a mí mi piel brillando. Pensaba que era la iluminación del terreno este. Pero sí, estás como muy colorido. Un poco verde de más. No habrás pillado alguna enfermedad. Con pura energía. Echaré de aquí y entonces... El reino champiñón será mío. Agua, ja, 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 ja. No, 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 no. Cámara desde lejos, por favor. Me pregunto qué mecánica nueva si la hay. Habrá en este jefe esto o no se me da bien. Sí, no, ni de coña, ya. No será el primer lanzamiento que tire fatal. Pero bueno. Tendré que pegarte tres veces, ¿no? Es la ley. Creo que aquí voy a tener que poner la cámara desde cerca. Para intentar calcular. Madre mía, esto no se me da bien. Nunca se me ha dado bien. Calcular las distancias. Dos golpes por el precio de uno siempre mola. ¿Por qué todo se acaba reduciendo siempre a esto, Bowser? ¿Tenemos que buscarnos alguna mecánica nueva? Perdón. No, el disparo ese no lo vas a hacer. Joder, ni aunque lo haga lento. Esto es lo peor. Vale, ya recuerdo cómo... Tengo que quedarme cerca de Bowser si quiero esquivarle de esa manera. No. Mierda, ha hecho el disparo para arriba. Que sí, van a empezar a caer cosas del cielo. Esto es lo peor que podría habernos pasado. Así, lentito. Y ahora no te vayas muy lejos. Me pregunto qué ocurrirá en el tercer golpe. Porque en el menos 64 el nivel se medio destruía, ¿eh? Lo he calculado bien, no me lo puedo creer. ¿Qué ocurrirá aquí? Algo tiene que pasar. Tendré que hacerlo cinco veces. No serán capaces, ¿verdad? Porque al fin y al cabo hay cinco bombas. Y son las puntas de la estrella y todo el rollo. ¡Ah, casi! Tan cerca, pero tan lejos. Estás certita. Porfa, muérete. No te levantes. No se ha levantado. Ah, no me puedo creer que me haya acertado. Incluso con todo este poder extra tendría que haber sido capaz de pisotearte como a un bicho. Pero no creas que ha ganado, Mario. Siempre que mis tropas tengan cualquiera de las 120 estrellas de poder. Ya me falta una, pero es que no la he encontrado. Tendré la fuerza para continuar causando el caos y demostrando el poder del auténtico gobernante del reino champiñón. Buajajajaja. Técnicamente esto es una estrella. ¿No podéis contármela como una estrella más? Bueno, por lo menos el jefe al fin y al cabo... Incluso es más fácil que el jefe del Mario 64 original. ¡Eh! Hemos sido engañados. Eh, mira. He encontrado la estrella 120, pero no será de verdad. Superman está rodada por Skellus, que nunca me acuerdo de su nombre. Gracias especiales por toda esta gente. Y eso. Hola, Peach. Oye, ¿tengo que hablar contigo? Es que ahí hay una estrella. Y Toad está en el... Oh, Dios. Peach, no me tenés transportes de aquí, por Dios. Déjame coger la estrella, ¿vale? ¿Lo has hecho, Mario? ¿Has salvado el reino champiñón del... De los terrores de Bowser, ten... Todo... Te lo agradezco una vez más, Mario. Sigue buscando el resto de estrellas de poder. Cuantas más tengamos... Más tropas podremos echar de Bowser del reino champiñón. Fantástico. Menos mal que estos no son los créditos de verdad. Qué interesante, ¿eh? Que estemos aquí de noche. No sabía que era una cosa que se podía hacer. ¡Es el mejor Mario! Etcétera. Gracias. Ah, mirad. Cerra el castillo. Ah, Dios. Y no puedo subir al castillo porque no puedo... Utilizar la puerta para subir por ahí arriba. Ah, lástima. Me pregunto... Esto entonces tiene que ser un mapa separado del mapa original. ¿Habrá algo dentro? ¿Va a seguir buscando las estrellas, Mario? Tengo una aquí. Cuando estés listo... Ve y agarra la estrella de poder de Bowser. Interesante. Bowser originalmente no te da una estrella. Ay, pero ¿qué te dice el tipo ese? Podríamos cogernos a pepino... Y... Y escalar la pared, pero bueno. Nah, qué maza. No creo que haya nada. Pero definitivamente quiero resolver cuál es el misterio este. Este es un buen sitio para mirar a las estrellas. Ya. Ahora lo hago. Pero lo primero es lo primero. 120 estrellas conseguidas. Técnicamente está terminado el juego. Pero... Pero es mentira. Hay más. Como ya digo, 100 estrellas... 130 mínimo. No esperaba. Pensaba que definitivamente me había dejado una estrella. Hemos vuelto al día. Hola, Yoshi. Eh, Mario, bueno verte otra vez. Esto es lo mismo de siempre, ¿no? Sí. Es lo mismo de siempre. Vale, nada. Gracias, Yoshi. ¿Por qué no te podemos manejar? Me pregunto por qué en Mario este no habrá... Para usar a Yoshi, ojalá. Bueno. Tenemos 120 estrellas. Ahora. Sorpréndeme. ¿Cómo hacemos para desbloquear las otras 10? Mínimo. Eh. ¡Ah! La bomba ahora me teletransporta. Dios, no me lo he esperado. Esto es. Ya has llegado al... Palacio Oculto final. El último nivel. Aunque... No puedas completar este nivel. Lo has hecho muy bien para llegar hasta aquí de lejos. Hasta aquí. O sea... Que está con... O sea, literalmente no hay... O sea... 120 estrellas es lo máximo. Tienes que pasarte el juego con las 120, ¿no? Oh. Sí. Esto lo hacemos el próximo día, ¿eh? Esto lo hacemos el próximo día, ¿eh? Esto lo hacemos el próximo... Al fin y al cabo... Creo que tengo que completar este nivel turbio secreto. Pensaba que me iban a dejar ir a la cima del castillo ese. Que había un... Una tubería. Pero bueno. Otro día. Esto ya... Porque las últimas estrellas aparentemente además son... Súper chungas. Entonces... ¡Wiii! El próximo día hacemos esto y el... Y las estrellas turbio secretas estas. Y de nuevo, no sé si están las estrellas verdes también, creo que no. Pero ya a ver si hay alguna forma de que las podamos hacer también. Pero bueno. ¿Cómo llego a la tubería? El próximo día lo vemos. Venga, se acabó. Nos vemos... Luego, sí, eso. Con seguramente el último vídeo, la parte final, consiguiendo las últimas diez chungo estrellas. Se acabó. Adiós.